El gobierno tiene la política clara y por instrucciones precisas del presidente, hemos tenido un diálogo abierto, constructivo y de carácter permanente. En la madrugada del día de ayer tuvimos un acuerdo, acuerdo que al momento de ser suscrita el acta no fue refrendada por parte de los transportadores y quiero recalcar que los acuerdos es un acuerdo integral que va en beneficio absoluto de todos los transportadores de carga. Nos parece inexplicable este comportamiento en la medida que el beneficio es rotundo. Quiero resaltar los puntos importantes de este acuerdo para que llegue el mensaje a todos aquellos transportadores que sí están dispuestos a firmarlo o que no están en la inmovilización y lo conozcan. El primer punto es que el gobierno ha reiterado no modificar la política de vida útil en el transporte de carga, es decir, no se fija una vida útil y los vehículos de carga no tendrán por qué salir de circulación. Sin embargo, también dijimos que esto era acompañado de la política de reposición vehicular. Hemos dispuesto de un billón de pesos para este cuatrenio para mejorar las condiciones de la reposición vehicular en materia de transporte de carga. Además, también el reconocimiento económico que reciben por la desintegración de los vehículos y por la reposición vehicular se indexaría con IPC. Y adicionalmente a esto, también en materia de riesgos laborales, el gobierno indicó que estaría dispuesto a través del Ministerio de Trabajo expedir un decreto para permitir la afiliación por parte de los conductores, propietarios de los camiones a riesgos laborales. Hoy esa situación no les está dando porque la afiliación la hacen de manera temporal y no se lo impiden. Pero también hemos visto muchísimos temas operativos. Se trató muy puntualmente el tema del transporte de hidrocarburos, la contratación con terceros a través de Ecopetrol. Se fijaron unas fechas precisas de unas reuniones en Yopal y en Portoasí a realizarse en esta semana. Hemos abarcado muchos temas de interés por parte de ellos, como es los tiempos de carga y descarga, los tiempos de stand-by, sobre todo en el tema de operaciones logísticas en los puertos, que no se cobre ningún valor adicional a los transportadores por este concepto. Y así tenemos muchos temas que hemos tratado a lo largo de estas más de 140 horas y reiteramos nuestra disposición y nuestra voluntad a ratificar estos acuerdos y que efectivamente se concreten en beneficio de todos los transportadores y de todos los colombianos. También pedimos muy claramente que esas marchas se hagan de carácter pacífico y que de ninguna manera se incurran en acciones de bloqueo de vías y que impidan la movilización de los colombianos o la prestación del servicio de transporte de carga, porque para ello el gobierno tiene dispuestas todas sus herramientas y todas sus instituciones listas para evitar que eso ocurra. ¿Cuál ha sido la afectación en estas tres semanas de paro? Nosotros tenemos una determinación, una valoración aproximada de 360 mil millones de pesos, perdón, de 38 mil millones de pesos que se han causado principalmente por vehículos que han dejado de circular, por la disminución en los fletes que perciben, en la disminución en los peajes, pero podemos dar un parte en estos momentos que tenemos unas caravanas de seguridad implementadas que permiten que haya un adecuado abastecimiento por parte de nuestros puertos y nuestros centros de abasto. Hemos visto algunas reducciones, reducciones que efectivamente nos preocupan y por eso hemos dispuesto todas las medidas de coordinación con la industria, con los principales puertos de abastecimiento y con las empresas de transporte para que tengamos una correcta prestación del servicio. ¿Cuáles sectores están perubicados? Por ejemplo, los avícolas de Antioquia están hablando que por culpa de ese paro se están muriendo de los animales. ¿Qué otros sectores? Más que sectores, podría decir que hay unos puntos focalizados en los cuales hemos visto una mayor intensificación de esas movilizaciones como es efectivamente el epicentro, es en Antioquia. Tenemos algunos puntos en Boyacá también, unos puntos en Buenaventura y en efecto lo que se ha venido prestando y preocupante es que se impida la movilización de los transportadores de carga que no están en el paro. Nosotros garantizaremos que esto no ocurra y estaremos atentos a esa coordinación con esas empresas que no suframos ningún pánico ni ningún detrimento económico. ¿Pero qué sector es el especial ministro? Bueno, han manifestado efectivamente los avícolas, han manifestado algunas perturbaciones, un tema de pinturas también han manifestado, pero en efecto no tenemos un impacto muy grande afortunadamente en materia de puertos, donde tenemos un abastecimiento de nuestro principal puerto de Buenaventura. Sí ha manejado una disminución, pero tiene un buen abastecimiento. Hoy están fluyendo de manera normal el transporte y reiteramos que lo importante aquí es una efectiva coordinación entre la industria, las empresas de transporte, el Ministerio de Transporte y todas las entidades del gobierno para garantizar que se preste el servicio de manera adecuada. ¿Se ha previsto un nuevo diálogo con los transportadores por estos días? Las mesas de diálogo siempre están abiertas. Los transportadores, esta es la tercera vez que se levantan de ellos, pero el gobierno ratifica su voluntad. Las pérdidas son 38 mil millones, ¿no la precisa? Correcto. ¿Anuncian su vinculación taxistas y campesinos? ¿Qué piensa usted de ello? Con respecto a los taxistas, es un sector menor de ellos. Nosotros continuamos con los diálogos. El día de hoy vamos a sostener al final de la tarde otra reunión con respecto a atender esas atenciones y solicitudes, de manera que esperamos poder cerrar ese tema. Ministro, con respecto a los mototaxismo, los gobiernos municipales dicen que los han dejado solos y no hay una política nacional con respecto al tema. Bueno, pues el gobierno nacional ha indicado claramente que el mototaxismo no es una alternativa para la prestación del servicio de transporte. Efectivamente, es una problemática social y como gobierno debemos entender que esas problemáticas sociales deben ser atendidas en sus localidades y que además de eso deben operar los respectivos controles porque lo que más preocupa aquí es el tema de la seguridad. La seguridad, materia de seguridad vial en el mototaxismo y en general en el tema de las motos tiene unos indicadores que preocupan, de manera que nosotros sí estamos implementando dos medidas. Una en materia de seguridad vial y dos, un decreto que prontamente expediremos sobre los usos de seguridad para las motos. Con respecto al tema de Uber que ha causado rechazo a este tema, ¿qué hay de nuevo con esto? No, realmente nosotros hemos dicho que hay un nicho de mercado importante que entendemos a los usuarios que quieren y que demandan un servicio de mucho más lujo y que el gobierno está dispuesto a reglamentar el tema. Nosotros nos comprometimos a finales de este primer trimestre a hacer una propuesta regulatoria en materia de prestación del servicio individual de taxi pero de lujo que atiende a ese gran mercado de usuarios que hoy desafortunadamente se están atendiendo de una manera irregular porque no está reglamentado el servicio y porque lo que está reglamentado no cumple con las expectativas. ¿Esto abriría las puertas para Uber? Esto abriría la puerta para los usuarios que quieran tener unas condiciones de servicio de lujo en la modalidad individual de taxi y aplica no solamente para los taxistas, aplica para todas aquellas empresas o tecnologías que quieran prestar el servicio individual tipo taxi pero de lujo, no solamente para las empresas ya habilitadas sino cualquier otra empresa que se quisiera habilitar. Gracias. 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 Gracias.